Muy buenas y bienvenidos a un día más a un rato con Xulato y vamos con la bazofia más grande que ha parido Ubisoft El DLC de Assassin's Creed 3, la parte de Liberation Yo de verdad, mira, si me dais views, perfecto, pero ni siquiera os recomiendo que lo veáis Os recuerdo que estos son los extractos del canal morado, acá abajo están los enlaces Así que sin más dilación, de otro vídeo Venga pues, vamos así con este ingento del canal A ver si nos determinamos que ya llevamos un 26% hecho Así que, vamos, otra misióncilla de estas de salvar a la peña Y es que hay gente enferma todavía, vale, vale, vale Qué jodida A mí me parece que le siento bien a la tía, eh Ah no, que eso es el norte, coño, vale Ya me parece que la tía de alguna versión Vamos a la versión Si no nos lo encontramos de cara No vamos a hacer nada de eso La sata la había sido Si no nos encontramos algo de cara Ahí está el árbol Maneja como el puto culo Vale mía A decir que se manejaba mejor Al cono que a esta ¿Te imaginas el nivel? ¿Te imaginas el nivel? ¿Te imaginas el nivel? ¿Te imaginas el nivel? Me da una rabia. Me da una rabia esto. Esta es la de mierda. Venga, aquí hay salida. Zetas, sí. Zetas que se toman los condiciones de juego. Zetas que se toman los juegos. Zetas que se toman los juegos. Zetas que se toman los juegos. No la cubo, no la he. Ah, adiós, amigo podrido. Tu huevo estará bien al recaudo. Ah, por dios, nos han dicho que había armas. ¡Que te quieres bajar! Espérame. En la tienda de armas había armas. No, 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 pero ya va, ya la teníamos. La nueva es esta. Que no te da más daño, pero... Cuatro, dos. Ahí está. Puesto a los cañones, diez mil. Vámonos. A ver, ¿dónde está la misión? ¿Puedo viajar rápido? No se puede viajar rápido. ¿No se puede viajar rápido? No. No... No. Sí, tu bolsa es generosa. ¡Mare de Dios, señor! 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 Hasta siempre y a diez damas parisienses. Os digo adiós, damas españolas de bien. Bien. Es lo único que soy. Soy Carlos Dominga. Eh, capitán, volvemos a vernos. ¿Sí? Las tres me sois familiares. Pero podéis venir todas a mi camarote. Me sobra un bría para... No creo que... O podemos consumar aquí mismo. ¿Qué puede contarme sobre Rafael Joaquín de Perrer? Pues que él no está invitado. ¿Cuáles son sus asuntos con él? Paga por los transportes de ida y vuelta a Nueva Orleans. Es lo que hago. Transportar las cosas y cobrar. Llevar, cobrar. Transporte, pago. Una vez y otra. Y otra vez. ¿Y qué es lo que hace? ¿Por qué Nueva Orleans? No lo sé. El señor de Perrer es un hombre muy discreto. Gracias por su tiempo, capitán. Vaya borrachoso. ¿Eh? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tan testaruda como tu madre, Jan. Ojalá pudiera verte ahora. Pero no puede. No. Pero quizá ya seas lo bastante mayor. No es mucho. Una página. Pero es de su diario. Deberías tenerla. Mamá. Gracias, papá. Un pedazo diario que tenía la vieja, ¿no? Mola, adiós. Mola, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Que nuestra hija utilice su talento para la paz. Y no en las revueltas callejeras de Nueva Orleans. No hay paz desde que llegaron los españoles. Bueno, no quiero interrumpir tu ensayo. Solo traigo un mensaje de mi siebla. Cuando te sea posible, solicita tu ayuda en el almacén. Ten mucho cuidado por el camino. Las calles no son seguras para una dama. No te preocupes, papá. Bueno, intentaré no hacerlo. Sé que tu encanto y tu virtud te protegerán como una armadura. Sí, a lo mejor los cuchillos que llevo en los brazos también. No puedo utilizar... la vista de águila aquí. ¡Ay, qué bonito Nueva Orleans! Venga, vamos a hacer una pausa. Sed buenos, sed felices. ¡Hasta! No, 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 no.